¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior y en este vídeo les vengo a presentar este radio que es un RCI 63 FFC1. Este radio se lo preparamos para nuestro amigo José Manuel Mendoza y estas son las modificaciones que le hicimos a este radio. Como pueden ver en la parte de enfrente podemos encontrar todo el set de perillas cromadas con punta de brillante en color morado. De igual manera detrás de cada una de las perillas podemos observar iluminación LED en color morado. Aquí podemos observar el resplandor que tenemos de iluminación. Detrás de cada una de las perillas tenemos estos aros de LED para dar el efecto este de resplandor que podemos ver aquí en este radio. Bien, en la parte de abajo podemos encontrar una barra de LED audio rítmica con el mismo color y se le agregó también color azul y rojo al final de la tira de LED. Este radio tiene un amplificador integrado, aquí lo podemos observar. Este amplificador se mantiene en el color original negro. Vamos a ver en los laterales podemos observar tapaderas cromadas, su cubre tornillo también completamente cromado, su base de uso rudo. Aquí podemos apreciar lo mejor el radio. Sus tornillos para sujetar el radio a la base que hacen juego con los que tenemos aquí enfrente que son morados. Este es el radio que le preparamos a nuestro compa. De igual manera este radio va acompañado de su cable para hacer la correcta instalación. Aquí lo tenemos a un lado el cable, así es que ya te la sabes. Si quieres un radio como este, de igual manera tenemos los cables para hacer la instalación. Todos completos que viene con conectores y al otro lado tenemos las terminales para conectar a la batería. Aquí podemos ver el acabado que tiene. Todo esto soldado y resistente a la humedad. Bien, yo soy el Junior de Mr. XCV Shop. Si te gustó este video y tú quieres un radio como este, puedes ponerte en contacto con nosotros al número 619-454-2902. Para una pronta atención, regalanos una llamada y nos ponemos de acuerdo. ¿Qué modificaciones quieres que le hagamos? Si lo quieres de otro color, aquí estamos para ayudarte en Mr. XCV Shop. Yo soy el Junior y sin más por el momento, nos vemos hasta la próxima.